Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Una noticia de lo listo que son los americanos. Tether ha invertido más en bonos del tesoro de Estados Unidos que México y España. El jefe de Tether afirma que la empresa tiene 72.500 millones invertidos en bonos del tesoro americano. ¿Esto qué significa? Significa que se está llevando un 5% o un 4% de rendimiento por los Tether que está negociando. Tomar las comisiones por las transacciones está forrando Tether. Así que además supera a muchos países en términos de inversión y va a tener, entre comillas, la aceptación de la Reserva Federal. Tether se ha convertido en un salvavidas para protegerse de la inflación. Eso es mentira, pero Tether se está convirtiendo en un salvavidas para que no lo prohíban. Oye, yo compro tus bonos del tesoro, déjame a mí tranquilo. Tether Limite, la empresa emisora de la establecone Tether, superó a varios países en términos de inversión de bonos del tesoro de Estados Unidos. ¿Vale? 7.272.500 millones. ¿Vale? Está entre los 22 principales compradores de deuda. Supera Emiratos Árabes, México, Australia y España. La estimación, dice aquí tenemos la estimación de los países en Visual Capitalist. ¿Qué países tienen más deuda? Pues aquí aparecerá Tether en algún momento. España 31. Vamos a ver si la encontramos. Bermuda, Holanda, Bélgica, India, Singapur, Vietnam, Tailandia. ¡Qué bueno! Está de puta madre. Bueno, aquí son países solo, ¿vale? Pero seguramente en algún momento no están aquí. Pero que tienen más que Holanda, que México, que Australia, que Israel. ¡Qué pasada! ¿Vale? Son muy listos. ¿Vale? Esta cifra la posiciona entre los 22 principales compradores de deuda. Porque México 59.000 millones. España 37.000. Está aquí. Estaría aquí. Estaría por encima de estos. Por encima de Países Bajos. Tether es un salvavidas. Bueno, esto ya es una patochada. Tether es un poco timo. Porque tienes que invertir en dólares, pero sin que te dé ningún tipo de rendimiento. Para eso los tienes en una cuenta que te da, un día que te da algo de rendimiento. Y se partiendo de la norma inversión en bonos del Departamento del Tesoro, defendió que Tether es un stablecoin. Es un salvavidas porque las personas se protejan de la inflación demencial de las monedas nacionales. Pues no. O sea, Tether es igual que el dólar. Haz todos los efectos. Con lo cual tiene la misma inflación que el dólar. A todos los efectos. Luego eres un mentiroso. A todos los efectos. ¿Vale? Es la stablecoin más usada del mundo y tiene gran impacto en los mercados emergentes. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pero lo importante es que Tether se protege con bonos del Tesoro americano. ¿Para qué? Para que no le metan mano. Y ya está. Esto lo han hecho de puta madre. Y Estados Unidos ha dicho que hay países que dejan de comprar mi deuda. Pues no pasa nada. A partir de ahora que lo compren otros. ¿Vale? Que lo compre Tether, que lo compre Usdecoin, etcétera, etcétera. Pero fijaos, ¿eh? ¿Dónde está toda la deuda americana? Islas Caimán. Luxemburgo, ¿vale? Reino Unido, Bélgica, China, Japón. O sea que dónde está la pasta ya sabemos dónde está. Tether se incorpora como un país más en el metaverso que listos son los americanos. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.